¿Ahora dónde estás? ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo sumar tú, mi tiempo ya lleno. Tú estás aquí, yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no, hoy quiero desplicarte y me voy a dar. Sí, yo le he hecho suficiente, estoy aquí y me voy a dar. ¿Ahora dónde estás? ¿Ahora dónde estás? Porque se rompen mis pies las cosas importantes de mis papás. Sí, yo le he hecho suficiente, estoy aquí y me voy a dar. Sí, yo le he hecho suficiente, estoy aquí y me voy a dar. Sí, yo le he hecho suficiente y me voy a dar. Sí, yo le he hecho suficiente y me voy a dar. Sí, yo le he hecho suficiente y me voy a dar. Sí, yo le he hecho suficiente y me voy a dar. ¡Gracias!